Y bueno, estamos aquí en la esquina caliente con Camila para analizar fútbol nacional. Más allá de lo que puedan ver ustedes representados en las camisetas, eso no quiere decir que seamos únicamente amantes del fútbol extranjero, para nada. En realidad somos amantes y tenemos en la sangre el fútbol nacional. Simplemente es un viernes de camisa y es por eso que tenemos camisetas. Así es, Manuel, y tú lo has dicho, creo que nos alegra mucho que el fútbol nacional siga, que continúe. Y precisamente vamos a analizar dos partidos. ¿Te parece que empezamos con el once deportivo contra Metapan? Por favor, Camila, empecemos con el once deportivo Metapan. Te dejo a ti para que analices al once deportivo. Ok, perfecto. Bueno, el equipo dirigido por Bruno Martínez. Empezamos ya con la alineación de un solo. En la meta va a estar Guardado. Sabemos que perdieron una presa importante como Jimmy, pero Guardado llega a trabajar muy bien y a ganarse el puesto por el momento en el partido que hemos visto. El partido anterior lo juega Ismael. Así es. Sin embargo, yo creo que va a haber rotación. Va a haber rotación también. Tiene Bruno que probar varias piezas. Vamos a ver qué tal le va a Guardado contra Metapan, que va a ser una competencia muy, muy fuerte. Así es. Como central por derecha tenemos a Cibrián. Julio Cibrián. Y como... Exzonzonate, por cierto. Y como central por izquierda tenemos a Villalobo. Bastante fuerza para tratar de detener a la delantera de Metapan, que ya sabemos de lo que pueden ser capaces si lo vimos contra Fast. Por la banda izquierda tenemos a Menjibar. Y por la banda derecha y por la banda izquierda tenemos a Guirola. Guirola tiene que hacer también el recorrido muy bueno para adelantarse y tener cierta verticalidad para propiciar también un poco de juego adelante. Vámonos. Esto va a ser un 4-4-2 ofensivo. Tenemos a Anthony Roque, un muy buen jugador. Ya tiene tiempo en el equipo. Sabe de lo que se trata. Ya ha trabajado con Bruno. Y tenemos a Cartagena para empezar aquí. Lo podemos poner, si quieren, como un triángulo entre Roque, Baires y Cartagena para hacer eso, que no pueda pasar la pelota del medio campo. Por derecha tenemos a Fernando Castillo. Y por izquierda, otra vez, Elvin Alvarado. Y creo que esta pieza, Elvin, puede ser muy importante porque lo vemos que avanza por toda la banda. Y también de repente te hace la diagonal para pegarle al marco. Lo vimos hacer un hat-trick en la jornada pasada. Y obviamente, muy importante la pieza del Saviolita, Baires, que mucho del fútbol de Santa Tecla en aquel entonces, en el tiempo prime, pasaba por Baires. Y adelante, como referente en punta, Dale y Mena. ¿Para qué? Para que el juego de Alvarado, de Castillo y de Baires pueda alimentar al goleador. Definitivamente es interesante lo que plantea el once deportivo. Parte de los secretos por los cuales le gana a Sonsonate de esa forma es porque tenía un Elvin Alvarado, obviamente es el goleador de la primera jornada. Pero es un jugador que cumple muy bien el principio en el cual, si la pelota está por el costado de la derecha, por ejemplo, Fernando Castillo está acá. Él cierra, viene a cerrar. Y sigue a la misma altura. Si Fernando Castillo está, perdón, perdón, si Fernando Castillo está por acá, Elvin Alvarado también está por acá. Sigue muy bien, o sea, para ir cerrando los espacios y también para dar acompañamiento al movimiento que vaya haciendo Fernando Castillo. Entonces ya venís y atacás con otras dos opciones. Así que puede ser muy bueno, vamos a ver. Yo decía que quiero ver a Elvin Alvarado, a ver si empieza a jalar de este carro. Perfecto, eso es Once Deportivo. Vamos a hablar un poco de lo que tiene Metapan. Como bien mencionabas, vamos a iniciar desde el parado por cuestiones de tiempo, porque tenemos dos partidos que analizar. No es este el único partido que vamos a estar analizando. Y esto es Metapan, un Metapan que ya hablábamos, que hizo bien las cosas contra Club Deportivo FAS, con una dupla de centrales como Murillo y como Molina que tuvieron una gran participación. También tenemos en este caso a un Moisés Mejía por el costado de la izquierda y a un Murcia por el costado de la derecha. Estos son los que son encargados de la persecución, por ejemplo, en este caso de Fernando Castillo y de Elvin Alvarado. Ellos tienen que perseguir hasta que la pelota pase, hasta que ya no haya peligro. Esta es la línea de cuatro defensas que va a mostrar Metapan. Oscar Pleites en la portería, ya lo mencionábamos. Una dupla en el centro del campo, como lo fue Rudy Batres, que se quedaba más como un anclaje. Fue una gran participación la que tuvo para anular a los jugadores de Club Deportivo FAS, que vaya que tiene muy buena población en media cancha FAS. Herbert Sosa, que puede tomar también una demarcación como enganche. Y ser un poquito más ofensivo el Chele. Ser un poco más ofensivo y también un poco más solidario también a la hora de que Rudy Batres no se quede solo. Por el costado de la izquierda, Larín, que debuta con gol en el pasado partido. También hablar de lo relevante que es Jomal Williams para Metapan. Jomal Williams es un jugador que toma toda la falta de penal, que también tiene un volumen de fútbol que carga sobre su espalda, y que es relevante y que es necesario también para el planteamiento de Víctor Coreas. Es un jugador que puede jugar por derecha, que puede jugar por izquierda, que incluso puede jugar como delantero. Y pues bueno, llegar a la fase ofensiva de Metapan, ¿no? Una fase ofensiva que ya va a poder contar también con un nombre, como bien mencionaba Álvaro, el caso de Ricardinho. Sin embargo, creo que estos dos que tenemos aquí en pantalla, como son Christian Hill y John Machado, tuvieron una gran participación en el partido contra FAS. Con gol Christian Hill, con asistencias John Machado, el ex vencedor tuvo momentos que en lo personal, te digo, me sorprendió muchísimo la capacidad que tiene con pelota, porque lo hemos visto siempre siendo un referente, probablemente porque en vencedor el equipo jugaba mucho a replegarse, y él se quedaba como un referente arriba en ataque. Pero en este caso, con un equipo que tiene más volumen de fútbol, se salía, se botaba hacia atrás para recibir la pelota a carrear en el gol que hace Christian Hill, mete una pelota a la espalda de Xavi para que Christian Hill logre entrar al área. Te hago una pregunta rápida. En caso de que entrara Ricardinho, que lo estuvimos hablando, que podría tener minutos, ¿a quién sacas? En caso de que entrara Ricardinho, Ricardinho puede jugar también incluso como un interior. Ricardinho en Santa Tecla jugaba como un interior, tendría que abandonar en ese caso ya sea Christian Hill o John Machado, voy a quedarme con el hecho de que John Machado se quedaría, saldría y Ricardinho podría jugar como un interior y podría pasar a un 4-1, 4-1, en donde John Machado se quede como referencia, que ya lo hemos visto hacer eso en su pasado equipo convencedor, y que Ricardinho ocupe la posición que en este caso tenemos acá, que es Christian Hill. Bueno, ¿cómo lo vamos a ver en cancha? ¿Cómo lo vamos a ver los duelos dentro del partido? Pues lo vemos así. Ya hablábamos, la persecución que debe haber hacia Elvin Alvarado no quiere decir que sea una marca permanente de Murcia sobre Alvarado o de lateral. Pero es cerrarle los espacios. Pero es cerrarle los espacios. No puede ser que si la pelota viene por este costado, por ejemplo, en el caso del gol que anota, el segundo gol, la Ley Mena estaba por acá, Gilberto Baires estaba acá y aparece solito por el otro costado. Es cierto, el lateral de la izquierda está centrado en Castillo, Molina con Dale y Mena, Murillo con Baires, pero Alvarado no puede. Ahí lo tiene que seguir Murcia. Tiene que tener una persecución constante para que no existan esos espacios. Y no marcar así por fuera, sino que marcar siempre por dentro, marcar entre el delantero y la portería, o en caso de no habilitarlo fuera de lugar, pues entonces tendría que ser esta la posición de Murcia. Cerradito para que esa pelota nunca pase entre el central y el lateral. Pues eso es lo que tenemos en este partido de Once Deportivo. No es el único partido que vamos a analizar. Vamos a analizar también otro de los partidos. La verdad es que son varios los partidos que vamos a ver que son muy interesantes el fin de semana. Y el siguiente partido pues es inevitablemente un partido de mucha garra, de mucha fuerza. Y ese morbo de un entrenador con su ex equipo. Así es, el caso habla de Carlos Romero que llega de visitante ante el equipo de Hugo Coria. Te voy a dejar a ti para que podamos analizar qué tiene su Deportivo Águila. Bueno, dirigidos por Hugo Coria. En la meta creo que es indiscutible que Benji Villalobos es el titular. En la saga central vamos a tener a Andrés Quejada que ya sabemos que es el referente. Acompañado de Rodríguez por la banda izquierda Marlon Trejo, ya sabemos que es un jugador probado también con mucho ADN de Águila que te recorre bien y que te puede cerrar los espacios para lo que pueda proponer Jocoro. Y por derecha el pibu y lazo, Edwin el pibu y lazo también un jugador que ya conocemos que te da un poco de salida pero también hace muy bien el repliegue para acompañar a Quejada y Rodríguez en caso lo necesiten. Luego tenemos a Rugama justo en el centro como un 5, como un contención. Acompañado más adelante de Santos. Jan Maciel Santos. Jan Maciel Santos que ya tiene su CTI. Ese es uno de los extranjeros que ha venido a incorporarse a Águila. También acompañado de Gerson Mayen. Aquí estos dos, este triángulo que ustedes ven lo veíamos con Once Deportivo al revés. Esta vez aquí Rugama haciendo como el anclaje y Gerson Mayen y Santos también para aguantar y también poder alimentar a Santos Ortiz o alimentar a Víctor García que son los que van a estar acompañando más adelante Santos Ortiz por derecha y Víctor García por izquierda y en punta al goleador de Águila que es cierto, convierte dos penales pero hay que tener los pantalones para agarrar la pelota y cobrar las dos ocasiones. Nico Muñoz en punta para los dirigidos por Hugo Correa. Perfecto, eso es lo que vamos a ver por parte del Club Deportivo Águila. ¿Qué vamos a ver por parte de Jocoro? Un 4-4-1-1 un equipo muy bien replegado como lo hizo contra Luis Ángel Firpo a ver, no replegado, ordenado tácticamente ordenado con un maravilla procedente de vencedor que es muy ordenado también tácticamente el refuerzo que es Eder Moscoso Pereira también como central y César López que también forma parte de esa línea de 4. Meme González, arquero con mucha experiencia. Para mí va a salir a jugar Zidane Martínez nuevamente apoderarse de esa posición como lo hizo todo el torneo anterior a la par de Francisco Escobar que ahora parte para Firpo y va a estar a la par de Albarenga. El caso de Noé Reyes un extremo que llega de faz y que tuvo participación en el partido pasado con Firpo es muy buen extremo es muy rápido es muy veloz Roberto Carlos Sol también por derecha y este jugador es indispensable para Jocoro Pilar, un jugador por el que pasa mucho volumen de fútbol y que también tiene toda la pelota parada tiene a placer para poder hacer lo que él quiera y vaya que yo que Carlos Romero también le diría lo mismo puedes hacer lo que quieras y el caso de Roberto Hernández es la persona o es el jugador que le anota a Luis Ángel Firpo y por el cual consiguen los primeros tres puntos esto es lo que vamos a ver en cancha pero la verdad es que si va a ser un partido muy interesante que vamos a tener quiero ver este choque el de Wilson Rugama y Salamanca esa parte quiero verla aquí este triángulo ese triángulo al revés la verdad es que si va a estar muy emparejado nos vamos a quedar hasta aquí y con el análisis Camila vamos a ir contigo Diana gracias Manuel y Camila mañana la invitación y recordarles que aquí por Canal 4 a las 8 de la noche podrá disfrutar de la pelea en la que se disputa el título mundial ligero entre Lomachenko y López cuando nos sacamos un poquito más del ucraniano y la relación que tiene con su padre que aparte de ser su papá es también su entrenador mejor conocido como Papachenko y la relación que tiene No solo, pero solo el padre. Papachenko es la fundación para el hogar. No puedes ver la fundación para el hogar, pero el hogar está en el hogar. Eso es lo que Papachenko es. Anatoly colocó su vida en Vasili. Todo lo que ha hecho, ha hecho para Vasili. ¿Por qué Vasili en esta posición? ¿Por qué Vasili aquí, todos conocen como Vasili Lomachenko? Porque Papachenko. No es yo, es el padre. El padre me hizo. El padre me explica. El padre trabajó conmigo. Luego empecé mi carrera de pro. Quiero terminar mi carrera de la pelea de la lucha. Pero el padre me explica, Y me dijo, hey, stop, no es tu estilo, tu estilo es otro. Tu tienes otro lado, otro lado, otro lado. Después de pensar en su vida, tengo tres brazos ahora. Vasili dijo, me y mi padre, somos como video games. Mi padre tiene un joystick, y yo soy un pequeño jugador en la pantalla de la televisión. Mi padre tiene un plan, tiene una estrategia. Es su juego, ¿sabes? Yo solo soy un jugador, yo solo hago lo que me dice. Porque yo lo creo y lo creo 100%. Yo lo creo y lo hacemos. Estamos a 24 horas de presenciar la pelea del año. Así la han denominado y así la vamos a disfrutar. Y para continuar hablando un poco más sobre esta gran, gran pelea en Las Vegas mañana por la noche, pelea que podrán ver acá en Canal 4 Deportes. Es un enorme gusto volver a saludar al alcalde de la polémica, Rafael Hernández Brito, que nos acompaña desde Cleveland. Rafa, ¿cómo te va? Tiempo de no verte, ¿eh? Sí, muchísimo. Todo tranquilito. A ver, ¿por qué debemos de estar entusiasmados por esta pelea? Yo creo que es la pelea que todos hemos esperado, Álvaro y Camila. Lo hablamos anoche y lo repetimos para prepararnos para mañana. Por fin el boxeo nos da algo que hemos querido dos boxeadores que están quizás lo machenco. Podría mucho decir que ya no están en el tope de su carrera porque es un joven de 35 años enfrentándose a uno de 23, pero es la pelea que todo fanático del boxeo ha pedido. Lo han pedido los pagos de boxeadores, lo han pedido los boxeadores y nada mejor que una pelea unificatoria aún ahí tirando el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo que se han inventado para que sea por los cuatro títulos de combate. Rafa, ¿quién tiene más que ganar y quién tiene más que perder en esta pelea? Mira, yo creo que lo machenco tiene quizás, podríamos decir, por qué perder es por su legado, por lo que él está tratando de poner como una generación en el boxeo, esa generación post-Mayweather. Yo creo que él es el boxeador más completo que hemos visto desde el retiro de Mayweather y un poco parecido en combate. Por el otro lado, en el caso de López, yo creo que él pierde no mucho más que volver a empezar, creo yo, porque aunque en el boxeo surge eso de que una derrota podría acabar con tu carrera, Lomachenko ya lo mostró al perder su segunda pelea contra Orlando Salido y yo creo que eso es lo que tiene tal vez de ganar un poquito aquí Teófimo López es que no estaría perdiendo todo, pero sí creo que es el legado de Lomachenko el que está en juego mañana. Dicho eso, sí hay mucha credibilidad en juego, porque si López llega a perder mañana todo el mundo va a decir ¡Ah! Era lo esperado. No, que es otro soplón más, porque hay muchas expectativas detrás de López, mientras que si pierde Lomachenko pues dicen ok, este ya va de salida y este viene a ocupar ese vacío. Claro, pero yo creo que ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer. En el caso de López, la hablada viene no solamente del boxeador, sino que también de parte del padre. Aquí estamos viendo una batalla de padres, una batalla de dos escuelas completamente diferentes, un boxeador en López que aprendió a boxear con su padre y viendo peleas de Kung Fu en YouTube y otro que es una máquina, te podría decir, la versión pequeña de Drago, una máquina de la Unión Soviética, aunque es de Ucrania, pero es un hombre que se prepara completamente diferente al estilo de la preparación de López, pero eso es lo que creo yo que hace que esto sea una noche fenomenal para el boxeo, porque los estilos hacen las peleas y mañana tendremos dos estilos completamente diferentes arriba del cuadrilato. Rafa, Lomachenko de 32 años y López de 23 años, ¿cómo puede afectar la diferencia de edad? Ya Álvaro decía que de repente podemos decir que uno va de salida y el otro va para arriba por la diferencia de edad, pero en el cuadrilátero ¿se va a ver una diferencia con 32 y 23 años? Mira, yo creo que se podría ver la diferencia porque Lomachenko no es un peso ligero natural, estamos viendo a un peleador que está en esta división de las 135 libras porque en la 130 o en la 126 o no había quien se enfrentara con él o no había ningún promotor o manager dispuesto a tirárselo, tirar a su boxeador en frente a Lomachenko, pero dicho esto yo creo que mañana estaremos viendo a Lomachenko enfrentar a un peso ligero natural, a un hombre que pega con mucha fuerza y al otro lado de lo que tú estamos hablando no es tanto creo yo que esté en juego la diferencia de edad Camila sino que también la experiencia de Lomachenko con 397 peleras como amateur que en Europa es diferente ser amateur que como lo puede ser por otros rumos del mundo y es una experiencia que vale mucho arriba del cuadrilátero especialmente el estilo de Lomachenko que es de evitar de bailar de darle ángulos y de hacer y del contraataque contra su oponente cuando fallan en los golpes y eso creo que es el juego de ajedrez mañana. Quiero retomar eso que acabas de mencionar los estilos porque ya habías mencionado que son dos estilos muy diferentes ¿Quién termina incomodando más a quién? ¿El estilo de quién incomoda más mañana? Mira el estilo de Lomachenko definitivamente es algo que no lo ha visto López hasta este punto en su carrera 15 peleas nada más en su carrera profesional pero tampoco estamos viendo a un Lomachenko que se ha enfrentado al poder a un hombre de verdad de una división como lo estamos viendo en López hemos visto también en las carreras por ejemplo Lomachenko ha tenido problemas con boxeadores que le vienen a caer encima está bien perdió solamente su segunda pelea con Salido pero Salido fue el hombre que le vino a traer la pelea López no tiene un jab que es lo que necesitaría para tener y quitar esa pelea porque entre la pelea esté más en el centro del cuadrilátero le favorece más a Lomachenko si él la lleva a las cuerdas con el jab y lo empuja y le lleva a la pelea yo creo que estamos pudiendo ver el problema que ya demostró Lomachenko que tiene con la quijada después de que Linares lo puso en la gona y te estoy asegurando que el golpe de López es mucho más fuerte que el de Linares ¿Qué termina marcando la diferencia mañana Rafa? Yo creo que termina marcando la paciencia de López si es que logra evitar que Lomachenko se le meta por los hombros y le pegue por esos ángulos incómodos y si logra mantener esa estrategia definitivamente lo hablamos ayer y lo repito hoy si la pelea se va a las tarjetas es de Lomachenko sin duda alguna no solo porque es un hombre al estilo Mayweather que gana por puntos y se preocupa en los últimos segundos por ganar los rounds pero también porque es el peleador del promotor Bob Aaron que vemos en pantalla y definitivamente López no quiere que esto vaya a la tarjeta ahora eso lo que acabas de mencionar le da una presión agregada a López porque él sabe que tiene que noquearlo eso para ti influirá en la estrategia de López yo creo que tal vez no sabes por qué Álvaro porque los machentos todo mundo sabe y estoy seguro que la esquina de López lo sabe empieza un poco lento le cuesta entrar en ritmo y eso van a ser los momentos para que Teófimo López logre imponer su estilo porque esto es lo que va a causar la diferencia mañana quién impone su estilo si López cae a pelear el pleito de Lomachenko o si Lomachenko tiene que hacer el pleito la pelea lo sucio en las cuerdas que le tiene que traer López y eso va a ser al principio y todos sabemos en el boxeo puedes traer un plan y un golpe te cambia y López y Lomachenko tienen que subirse a cuadrilátero con más de tres planes y estrategias para tratar de sacar este combate mañana quién gana y cómo si es por knockout se lo lleva Teófimo López si se van las tarjetas no hay duda que va a ser de los 5 por puntos y espero que no porque si se van las tarjetas no creo que sea una pelea muy entretenida sin duda Rafa mil gracias por volvernos acompañar hablamos la próxima semana para resumir lo que sin duda será una gran noche para el boxeo ahí estaremos feliz fin de semana para todos ahí está el alcalde Rafael Hernández Brito acompañándonos acá y aquí capuz capuz le ponemos punto final a esta edición y a esta semana acá en la polémica nos vemos el lunes sin falta acá en canal 4 Buenas noches feliz fin de semana Feliz fin de semana Buenas noches